Hola, hola, buenos días, soy Vivi y hoy les traigo una super rutina de abdominales intensos Con esta rutina vamos a estar tonificando, endureciendo y marcando Vamos a estar necesitando una banda elástica que sea bastante flexible Y nos las colocamos en los tobillos de tal manera ¿Estamos listos? ¡Vamos y comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente trabajo! Y hemos terminado con nuestra rutina de hoy Espero que les haya gustado Una vez más Esta rutina la pueden realizar unas dos o tres veces por semana así desean Recuerden que es muy importante agregar las rutinas de resistencia y de cardio a sus entrenamientos para mejores resultados Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Chao.